Esa voz hable, let's everyone hear Welcome on the world Let's go see the world Vamos a avanzar, donnas y caballeros, mira, a tu bienes, cariño, ¿cómo se llama el sonido? ¿Cómo te llama, tu hermano? Bien, lo espero, bien, lo espero, por ahí, todo lindo, se ha aventado su voz Con la suelta Vamos a la desmorro otra vez Sí Vamos a chingar la luz Corazón latino y que se personalice Ya nada más nos quedan 30 minutitos Vamos a salsear, señores Corazón latino Con la gente del México que nos acompaña Vamos a ver ese ¡Venga! Vamos a salsear, jóvenes, se llama el corazón latino, mira, para que usted lo ame Venga, para volar Venga, salas para soñar Y me amabas tanto a mí Vamos a venar Como yo te amaba a ti Andrés, vamos a placerles ¿Qué tal? Ahí va A los reyes de la gira Organización FIEMA La organización fue Irish Giovanni Bergón, Carlos MTV Adel Adel Pinto Es el bueno Juan 16 Domingo Orenas FACIĆ7 Es el Corazón influence Es el corazón perdido Solo por el cielo Recuerdo tu corazón Venías alas para volar Venías alas para soñar Y te amabas tanto a mí Como yo te hablaba así Ahí está la voz de mi compadre Dicky Mouse Nosotros estamos perdidos El corazón perdido Dime dónde estarás Por el bonito Sanchita, mira En la piel de otro dolor No tengo fuerza para olvidar La montaña de ese amor Es más alta que el dolor Corazón perdido Corazón cerrado Todo el amor Tomando los topes, la bocina Yo te ha perdido entonces Ese es el corazón perdido Corazón perdido Corazón cerrado Mira, bailalo Corazón perdido Corazón cerrado Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ese es el corazón perdido Mira, es una bonita La salsa Una versión 2023 Para que tú la bailes Échale esa duria Corazón grandino A bailar Para toda la comisión organizadora En el barrio de Guadalupe Nueva España Que nos acompaña Corazón cerrado Tengo fuerza a su avidad Media hora, señorías Minuto y medio Corazón grandino No veo mucho la cámara Corazón cerrado Cuidado con los rayos En busca de mi amor Con la baila Panchito Mix Ay corazón El sábado nos vemos en su aniversario para ser rendidos gracias a la convicción organizadora jacobar de cerrar la secada con ustedes subimos en tras de la copia y nosotros coraje Cantiendo Corazón enseñado Por solo comer El cielo a fin de recuerdo